Hola, yo soy Angie y bienvenidos a este nuevo video Estamos en Písperas de Navidad El día de hoy quiero que me acompañen a arreglarme Voy a estar conversando con ustedes Respondiendo a alguna de las preguntas que me han hecho en comentarios Ok, let's go Wow, hace mucho tiempo que no voy a estar Y sinceramente me siento un poco extraña Ha pasado un tiempo y han pasado muchas cosas Así que bueno, vamos a empezar Vamos a empezar Si escuchan mi voz un poco rara Estoy como que un poquito más de la garganta Vamos a empezar preparando mi piel Voy a dejar que se absorba por un momento en piel ¿Por qué no han subido videos? No he subido videos porque no he encontrado un espacio en esta habitación En el cual me vuelve a sentir yo o me sienta cómoda para poder grabarles Actualmente vivo aquí en el lugar que ustedes pueden ver de fondo Que a ver, ya son como tres meses desde que vine No quise hacerles vlog de todo lo que pasó, de todo lo que viví Porque fue un proceso un poquito estresante por así decirlo Porque a mí me cuesta mucho cambiarme de domicilio o de casa o de habitación Porque es como que ya me da que tengo un lugar Me pasó algunas veces, siempre así la cuenta Es feo porque ya me acostumo a ser en un lugar Ya todas mis cosas están aquí Ya toda mi energía está aquí Me voy a poner el bloqueador solar Básicamente en donde me encuentro ahora Es porque ya empecé las clases presenciales en la universidad Entonces por fuerza mayor me tuve que cambiar de casa De hecho lo de las clases presenciales A mí me cogieron como una sorpresa sinceramente Pues creo que básicamente nadie se lo espera Porque ya nos asignamos a tener clases en línea Y sí grabé mi reacción O sea bueno no mi reacción exacta Porque no esperaba leer ese mensaje claramente Pero sí grabé lo que pasó en minutos después Porque me quedé en shock Así que a continuación ese video Acabo de recibir este mensaje Oh my god O sea me siento en shock Les juro Tienen idea de cuánto se acostumbro a mi cerebro Y mi cuerpo a estar en clases virtuales Y por más de que en algún punto decide volver a las presenciales No quiero Joder no sé qué voy a hacer con mi vida Tengo muchas cosas que hacer Mejor dicho Hablemos de que tengo que buscar un departamento Tengo que ir a mover mis cosas Tengo que ir a limpiar Organizar Comprar Hacer maletas Y tengo que hablar con mi mamá sobre esto Tengo que reorganizar mi vida Acabo de abrir el emprendimiento Yo voy a poner este bálsamo Que es de Natoo Ya me había puesto Pero ya me voy a ponérmelo cada rato Básicamente es eso No sé si ustedes se están un poco identificados conmigo Creo que ahora recién lo estoy asimilando como tal Y ya pasaron tres meses Vamos al apartado número dos Que son las cejas Lo aplicaré con esta brucha angular Me voy a ir aplicando mi pomadita Yo he visto que en mis videos Ustedes me han dejado muchos comentarios Entonces yo quiero irles respondiendo Un poquito de esos comentarios La pregunta mientras me hago la ceja es ¿Con qué aplicación o con qué programa O cómo o con qué edito mis videos? Eso es algo que me lo preguntan bastante Tanto a las personas que me han visto físicamente Y también lo he visto en los comentarios También me lo han preguntado a sí mismo por chat en Instagram Yo edito con Adobe Premiere Es un programa de Adobe A mí me encantaría y me súper encantaría Poderles mostrar cómo edito mis videos Porque eso es algo que también me preguntan ¿Cómo editas tus videos? Básicamente si ustedes ven mis videos Son una cosa simple O sea yo no le meto tanta cosa Mi hermano tenía el editor en su compu Y más o menos él me explicó algunas cosas De resto yo lo fui descubriendo Y también vi videos acá en YouTube Ustedes saben que aquí hay una infinidad de información Una infinidad de tutoriales y de cosas que les puede servir Aprovechando que me corregí las cejas Voy a aplicarme un poco en los párpados Para poder empezar a aplicar nuestra sombra Que estoy feliz porque déjenme decirles Que no me he maquillado en un tiempo Y hoy quiero expresar lo que hay en mi sed Aparte que como les digo estaba enferma Y siempre que estoy enferma Desde lo más allá me motivo a mí misma Y digo quiero arreglarme Quiero estar bien No quiero estar enferma ¿Con qué grabas tus videos? Me parece que en uno u otro video Ya les había dicho Que yo grabo los videos con mi celular Y mi celular actualmente Es un Xiaomi Nob 8 No es la mejor calidad No es el celular super wow Pero con lo que tengo hago mucho Y he hecho mucho Y me hace feliz eso Voy a sellar un poquito esto que me puse Para poder seguir con las sombras Que oh sorpresa No sé que me voy a hacer en los ojos Aquí está la base que miden Ya está por terminarse Lo cual me hace feliz Porque me he propuesto terminar todo El maquillaje que tengo Y comprar nuevo Cuando en serio ya sea necesario Me quiero poner esto Es un brillo que lo intercambié con un amigo Hace unos años Antes de la cuarentena Y sí sé que va a estar caducado Por esa razón prefiero ponérmelo en los párpados Y no en los labios directamente Huele rico de Voy a empezar así Me gustaría saber ustedes Con qué pensaban que yo grababa Aunque creo que era evidente Que con el celular Porque aquí como en los vlogs Se ve Igual quería saber Qué piensan Qué piensan Oigan no sé qué estoy haciendo No sé ni cómo tenía que haber empezado Definitivamente quiero entrar a un curso de make up Porque quiero aprender Ok les juro que esto se va a ver muy bonito Yo lo arreglo Ustedes tranquilos Voy a limpiar esto De la manera que la tengo que hacer Porque me estoy viendo como una loca Y no me quiero ver como una loca Lo siento maestras del make up Soy un desastre Si quieren regalarme una clase de make up Se los agradecería De hecho ustedes me regalan la clase Y hacemos un video de cómo me enseñan Mis brochas así No entendí para qué me hicieron No entendí en qué me están usando Pero aquí estoy Quería como que unir aquí esto así Voy a borrar un poco esto Con mi base Voy a poner un poco acá abajo Con la finalidad de poder poner sombra Y también ir cerrando un poco estas ojeras Están tremendas Porque hashtag enferma Pero bueno ya nos estamos recuperando Un besito auto saboteada Porque hay muchos videos que grabé Hace unos meses Y no los he terminado de editar Y es que he grabado demasiado Están muy pesados Me computaron así como que Güey ya Tengo los discos duros Saturadísimos En plan No sé si de una vez Borrar todos los clics Y no editarlos O editar Y reducir todos los clics En un solo video Y borrar esos videos Y solo dejar un video Si me entienden Para que mi compu pueda descansar un poco Ya que puse esto abajo Voy a poner un poco de polvo Es justo y necesario Esto está bien Pero No sé Ustedes lo pueden ver Yo lo puedo ver Y todos lo vemos Hay que difuminarlo un poco Porque de verdad que No me gusta que se vea así de marcado Para lo que tenía Ya está un poco O mucho Disminado Voy a ponerme Un poquito de sombra Debajo De el ojo Oigan Otra cosa que me tenía Un poquito triste De terminar el año Yo quería Subirles Vlog Más Y No Hice ningún Vlog No me di cuenta Que pasó el tiempo Y nunca Hice Absolutamente Nada Pero Changuitos El año que viene Si lo voy a hacer Voy a aplicar Este color Que es como Un plateado Me lo quiero poner Como que solo por aquí Hoy posiblemente Voy a salir Con unos amigos Y con mi enamorado Y me da risa Porque nunca salgo maquillada Y si voy a salir maquillada hoy Porque obviamente No me voy a sacar Este make up Ok Así voy a salir Les voy a juntar Video de yo Comiendo Porque vamos a salir a comer Me encanta La iluminación Que hizo Total Aquí tengo Un poco de producto Y me lo voy a aplicar Aunque creo Que solo se ve brillo Pero No se ve El color tan bonito Que tiene esto Estoy impresionada De lo bien Que va Este video Es el video Que está Literalmente El número uno En mi canal Porque es el que Más tiene vistas El que más Tiene likes El que más Tiene comentarios Él es el rockstar De mi canal Quisiera que todos Los videos tengan Ese éxito Sin embargo Estoy contenta De que por lo menos Hay un video Que está así de bien Y me pongo feliz Por él Para mí esto Es un logro Es algo que Siempre he creído Y lo estoy haciendo Me han demostrado Todos Y me ha demostrado La vida De que con el poquito Esfuerzo que hice Logré mucho Y sé que si doy Mis 100 Esto va a ir Mucho Mucho mejor Y así será Como esto No quedó Como yo quería Que quede De hecho Creo que era algo Obvio Allí La cagaste un poco Tengo que echarle Un polvo encima Tengo acá mi paleta Ya saben Mi paleta Hermosa Que la amo Que tiene muchos Colorcidos Creo que Me iré con este color Que está como Igual Bajito Que voy a ir Aplicando este Que es como Un rosa Un sutil Bajito Pero lo voy a estar Haciendo con mi dedito Ok Siento que Tengo más control Pero me está encantando Mucho Aquí tengo Mi iluminador Que ya está Por terminarse Y voy a aplicar Un poco Por esta zona Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta No quiero aplicar Más nada En los ojos Me voy a Poner Polvo En la cara No me quiero Poner base En la cara En general No quiero Tener el rostro Tan pesado Miren Cómo se ve Mi cara Más mate Ahora Me voy a Poner Blush Porque últimamente Estoy enamoradísima De ponérmelo Me lo aplico Con esta brochita Me encanta Cómo queda Con esta brocha Voy a aplicar Un poco Un poco de los contornos Miren Tengo este Y este Que igual Están bien acabaditos Ya Voy a aplicar Un poco En la nariz Solo aquí Como para dar Un poquito De sombra Y aquí Saben A la tapita De mentol Que siempre Utilizaba No sé Dónde Carajo Están Así que Hoy Ocuparemos Este mirador De pestañas Vamos a aplicar Este rímel Que me encanta Y ya Y ya Para casi Terminar Voy a aplicarme Este labial Es como Un brillito Y Ok Mi voz Cada vez Se escucha Peor Me acordé Del chiste De Esa es mi voz Esa es mi voz En mi mente Dio risa Gracias Vamos A mi closet Yo así Mi closet Solo vamos Al lugar Donde tengo La ropa Para Ponernos Algo decente Para salir Acabo De tocar El piso Y estaba Mojado Se me reloja Agua Lo creo limpio Bienvenidos A mi Closet O El espacio Donde tengo Mi ropa Vénganse Un poco Más Para acá Chiqui 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 Ah no No tanto Espérense Stop Ahí Ah Perfecto Aquí tengo Un espejo Pero bueno No les voy a mostrar Mucho Que si quieren Un closet Tour O Anyways Esta cosa Solo díganlo Gracias Bueno De paso Pueden aparecer Un poco más Mi hermosa Bata Que me lo regaló Mi novio Te amo novio Aquí está En mi ropa De hecho Quiero Ponerme Un pantalón Y una camisa Porque está Haciendo Un poco de frío Acá Y también Me voy a poner Deportivos Sí Por el frío ¿No? Entonces Estaba pensando En ponerme Estos Pantalones Son como grises Así es por la parte de atrás Y bueno Es un poquito Pelado Y quiero ponerme Una camisa Suelta Porque quiero Sentirme En libertad Amo Me encanta Ya se las mostré En el video Vlog En el viaje A Quito Que me la había comprado Mi tío Y sí Es súper grande Pero me encanta Cómo está Yo la amo Ahora vamos a buscar Unas medias Tengo aquí Mis medias Y me quiero poner Unas medias blancas Amo las medias blancas Y siempre es un nuevo momento Para usar medias blancas Y zapatos Pues mis zapatos De Mickey Mouse Que amo Que me los compró Otro tío Voy a ponerme Esta hermosa carterita Que me regaló Mi novio Que amo mucho Te amo novio Vamos a ver Vamos a ver Cómo nos queda Este outfit Una vez Puesto Siento que se me va La voz De la ruptura Su Ok De accesorios Ya me quedé Con la cadena Que vieron Tengo acá Mis agotitos Y me cambié El anillo Que tenía Me puse Este que Tiene unas bolitas Como de color Blanco Y este anillo Que tiene aquí Una perla Que es Rosada Del color Como de mi make up Y me gusta Como se ven así Es como un anillo Para nudillos Pero en realidad Este anillo Es mío De cuando era pequeñita Tenía que 6, 7 años Y como ya no me queda Me lo puse aquí Y Mi camisa Porque tengo mi carterita Aquí está Mi cortolita Hermosa Me puse La camisa así Que en la parte de frente Se ve así Y ya para la parte de atrás Que estoy como que aquí Un poquito Metidita Que sea así Me encanta Como se ve así Mis zapatos Tengo zapatos Tengo zapatos Blancos Les dije que era Un poco Bien pegado El pantalón Así que Por eso también Quise camisa Hacha Me encanta Y bueno Ya casi nos estamos quedando Sin luz de sol Les agradezco demasiado Por haber visto este video Y también quiero agradecerles Por seguir acá Por seguirse suscribiendo A este canal Muchos besos Y nos vemos En el próximo Adiós Y feliz navidad Y feliz navidad Y feliz navidad